... Sobre Boulevard Mariano J. García a la altura de la Colonia Lupita como ustedes ven en estos momentos están moviendo a la gente atrás de la cita, la van a recorrer alrededor de las 7.20 de la mañana, se estuvieron escuchando se estuvieron escuchando varios disparos de arma de fuego, alrededor de unos 13 y ustedes pueden ver vemos al fondo una camioneta, al parecer lo que nos reportan hasta ahorita es de forma extraoficial, sería de ministeriales policías ministeriales que no habían atacado al interior de la camioneta aún se puede apreciar a una persona después de la camioneta que chocó con un automóvil Chevy, sin embargo pues la información apenas está saliendo es una camioneta de doble cabina de color gris y se estampó con un automóvil Chevy sobre Boulevard Mariano J. García a la altura de la Colonia La Lupita alrededor de las 7.20 les vuelvo a repetir se escucharon varios disparos no solamente en la Colonia La Lupita los disparos se alcanzaron a escuchar a dos colonias a dos colonias cercanas después se escucharon varias este varias sirenas y por lo que podemos ver es que han atacado presuntamente a dos elementos de policía ministerial en el municipio de Irapuato sin embargo todavía no no tenemos bien preciso el el hecho lo que sí vemos es ustedes pueden ver al fondo los elementos de policía ministerial que se encuentran ya resguardando resguardando el área que se encuentran